Hola a todos los vecinos y vecinas del partido de Maipú, bienvenidos. Aquí comienza un nuevo encuentro con Maipú Informa TV, nuestro espacio con más noticias del partido de Maipú. Organizado por la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú, junto con las sociedades de fomento de los barrios de Maipú y también con las delegaciones de Las Armas y Santo Domingo, Noches de Pueblo y Canto es un encuentro anual donde los artistas locales canan el escenario que se monta especialmente al aire libre para mostrar su música y sus bailes. Estuvimos con Daniela Alduncín, que nos brinda detalles de las noches vividas en Plaza Alvarado y en Plaza Las Heras. Sí, este fin de semana iniciamos las noches de Pueblo y Canto, el sábado se realizó en Plaza Alvarado y el domingo en Villa Italia. Realmente hemos tenido una muy buena asistencia de público, se desarrollaron con mucho movimiento, realmente dos noches hermosas hemos tenido. Los barrios han trabajado mucho y también eso hace que conjuntamente se puedan obtener mejores resultados. Esperemos continuar así, pensamos que podía haber algunas causas que impactaran en la asistencia del público, pero realmente hemos tenido muy buena asistencia del público en las dos. El objetivo es, o sea, estamos continuando con un ciclo que se inició hace muchos años. En este ciclo los artistas maipuenses tienen la posibilidad de tener un espacio para mostrar al pueblo, y más allá del pueblo, porque tenemos gente de otros lados que también viene, lo que hacen, a qué se dedican, expresarse artísticamente. También hemos tenido en estos dos días gente de la zona que ha venido también a mostrar lo suyo. Lo que tratamos es de darle un espacio a las manifestaciones artísticas de la gente del pueblo, que tengan un lugar donde mostrarse y donde mostrarnos lo que hacen. Los artistas que quieran sumarse tienen que acercarse acá a la Secretaría de Cultura y los vamos a anotar y los tenemos presentes y en cuenta para algún otro de las noches que nos quedan todavía de Pueblo y Canto. Tenemos el 17 en Santo Domingo, el 18 en Villa Baneli, el 24 en Las Armas y el 25 en Barrio Belgrano. Ya para el primero de febrero nos queda el Barrio Unión. Esperamos realmente que continúen así, que asistan. Es muy lindo, se pasa muy bien la noche, se puede comer algo, escuchar artistas y al mismo tiempo juntarnos por ahí en algún espacio los maipuenses que creo que nos hacen muy bien. Así que lo que hago es invitarlos a que vayan a las noches. Campanarios, con la risa al fin te miro y canto, y canto media voz. Que se aprienta, y canto media voz. Trepate esta ternura de locos que hay en mí, ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení volá, vení, jereles y piantao, 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 abrite los sabores que vamos a intentar, la mágica locura total de revivir es vení volá, vení. Ay, viva, 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 loca ella, loco yo, locos, 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 loca ella y loco yo. Muy amable, muchas gracias. Señoras, señores, Simón Pai. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acércate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El 25 de enero, una delegación de profesores de atletismo, compuesta por Marcos Buenaga, Gastón Bugallo y Camila Di Martini, viajarán a la ciudad de Paraná, Entre Ríos, para realizar un entrenamiento con un especialista en todas las actividades de atletismo. El subsecretario de Deportes, Nahuel Laportilla, nos habla al respecto y también realiza un balance del año. Bueno, lo que es atletismo, a partir de ahora del 25 de enero va a viajar una delegación a Paraná, donde van a estar 8 o 10 días para un entrenamiento con un especialista en estas actividades. Los profesores representativos de Maipú van a ser Marcos Buenaga, Martínez Di Martini y Gastón Bugallo, que, bueno, dos de ellos son encargados de atletismo, y Gastón Bugallo, que se encarga de preparación física, que también quiere perfeccionarse en lo que es este tema. Y, bueno, hoy Maipú tiene un nivel deportivo de excelencia y, bueno, para que esto se logre tendremos que trabajar de esta manera. Y, bueno, nosotros hemos decidido que por ahí buscar a los mejores entrenadores del país, ayudar a nuestros alumnos que entrenen y ayudar a nuestros profes que se perfeccionen, después en los resultados se ve la diferencia. Es un entrenamiento específico para profesores y para los alumnos de atletismo que están haciendo dicha actividad. Esto es un complemento más. Hay chicos que ya se vienen haciendo un entrenamiento que profesores de nuestro municipio se adecúan con expertos del SENAR. Y, bueno, llegó la invitación por parte de ellos para ver que, bueno, que Maipú venía haciendo, o nuestros profesores, vienen haciendo un excelente trabajo, y un poco para controlar y para ver cómo va a ser el trabajo de acá en adelante que tenemos que llevar para toda la competencia que va a ser en el 2015, que va a ser bastante ardua. Bueno, ha sido un año con muchos logros de muchos deportes. No quiero nombrarlos a todos porque seguro que de algunos me voy a olvidar. Pero lo más importante es que por ahí la seriedad que hay en el trabajo de nuestros docentes en estos deportes de alta competencia hoy se ve reflejada por ahí en nuestros triunfos. Yo quiero aclarar a la gente que tampoco no vea siempre la copa, sino lo que tiene que ver un poquito con el trabajo que se viene haciendo durante toda la semana. Y lo importante, me parece a mí, que es trabajar día a día, después llega el encuentro, después llega la competencia y si realmente las cosas se tienen que dar es cuando van a llegar a una copa. Pero no significa que porque no tenga una copa no se esté trabajando bien. ¡SUS SECRETARY! Plan de Hormigonado 2014 Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a estar lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa Alcastor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. Municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini El sábado 11 de enero, el ciclo Noches de Pueblo y Canto fue inaugurado por el barrio Alvarado de Maipú con una excelente grilla de artistas que interpretaron variados repertorios de nuestra música popular. Aquí te dejamos la presentación del grupo Nueva Siembra. ¡Suscríbete! 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 Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias por ver el video.